En el marco del mes rosa que se celebra todos los 19 de octubre, como es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el fin de sensibilizar y concientizar a todas las mujeres acerca de lo importante que es realizar el examen de mama que permite detectar algún síntoma de dolencia y descubrir a tiempo cualquier diagnóstico de esta enfermedad. Hay muchos signos de alarma como bultos en el seno o en la sila, un seno distinto a otro, cambios en la apariencia del pezón, secreciones de pezones, entre otros que una visita oportuna al médico los puede evitar. Además del autoexamen que usted debe realizarse constantemente, es importante tener en cuenta llevar una dieta equilibrada, mantener un buen peso de acuerdo a su estatura, así como la alimentación saludable, reducir el consumo de bebidas alcohólicas, dejar de fumar. La mejor lucha es una detección temprana, autoprotéjase y realice los controles médicos necesarios para evitar el cáncer de seno.